Hola amigos y bienvenidos al canal de PES4REVER, de vuestro amigo José PES4REVER comentando y chavales, aquí tenemos otro capítulo de la Liga Master de nuestros amigos Castolo, Minanda, Chimeles y compañía. Chavales, vamos a debutar en la Copa, ojo, contra el Niza. Me diré, José, si tienes al Siena, ya sabéis que la Liga Master en el P6, la segunda división, era una rebujina. Sí, una rebujina. Chavales, ojito, ojito, contra el Niza. Primer partido de Copa, vamos a ver lo que hacen nuestros amigos de Castolo, Minanda y compañía. La Liga Master en P6, brutal, como está la iluminación de la ciudad alrededor del estadio. Primera ronda, Copa 2, especial partido, Siena, Niza. Fuegos artificiales, lo que teníamos en el P6, brutal. Vámonos, chavales. Un partido muy especial. Vamos, que tenemos muchas, muchas novedades en el once. Hemos hecho varios cambios, ¿vale? Para que nos repercuta en la Liga. Y empieza el partido. Es Pimas, Raskin, Lieberman, Stremmer, Gersen, Mako, Luga. Ojo, ojo que el Niza tiene un equipazo, ¿eh? Ojo que el Niza tiene un equipazo. Oh, oh, oh. Golazo. Golazo del Niza. Vaya golazo. Ivanov ni la ha olido. Perfecto. Van ganando por un gol, 1-0. Vamos. Mako. Cortó el pase. Vamos. Buen manejo de la pelota. Están metiendo presión a la defensa. Ojo del Niza. Buah, madre mía, qué equipazo tiene. Vamos, Gersen. Debutando, Gersen. El equipo B de la Liga Master. Está jugando con mucho suplente, ¿eh? Mako. Luga. Spimas. Castolo del extremo, ¿eh? Raskin. Venga, Castolo. Hazlo, Castolo. Hazlo, Castolo. Hazlo, Castolo. Uuuh. No han perdido la pelota. Bien. Y pues vamos a por todas. Grisa de Aquite. Grisa de Aquite. Madre mía, qué pedazo de futbolita. Rul. Mete un paso en profundidad. Rezo por el centro. Uf. Yederman. Bien, Ordaz. Castolo. Castolo. Ordaz. Ederson. Vámonos. Venga, Alciena. Mako. Uy, 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 uy. El equipo de Castolo y compañía. Así era la Liga Master, chavales. Casi nunca pasábamos de la primera ronda de la corra. Y más que esto con un equipazo como estos. Gol azul. Lo he visto. Camarás, chavales. El campo medio vacío. Stremmer. Bien. Gersen. Mako. Luba. Espimas. Vamos, Ordaz. Busca a Castolo. Castolo. Recorta ahí. Castolo, golazo. En el último minuto. Golazo de Castolo en el último minuto. Con 31 años ya Castolo, eh. Ojo, ahí va de... Es de clima, eh. Me nega todo ya desde la Play. No. Qué golazo de Castolo, eh. Empata Castolo. En el último minuto empatamos. ¿Cómo se pone la eliminatoria de Copa? Eh, Arby. Ah, me quería respetar al final. Ojo. Bien, bien, bien. Acaba la primera parte. Uno a uno, chavales. Entre el Siena y el Niza. Madre mía, que ha salido de venir a rescate de Castolo. Vamos a ver qué pasó de ver la segunda parte. Vámonos. Arrancó el segundo tiempo. Nos ofrecerá más emoción y fútbol que el primero. Ahora ha hecho nada, Arby. Arby no lo ha hecho nada. No hay indicios todavía de que vaya a haber cambios. Cuidado, el Niza. Qué bien cómo está el centro del campo. Cómo está. ¡Maku! ¡Sí lleva a Macu! ¡Y! Que le quiere hacer la 3-14. Yersen. Qué grande. No han perdido la pelota. Bien. ¡Vamos, Lieberman! ¡Vamos, Lieberman! Está dando la cara a los suplentes, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Oh, está ahí! ¡Qué malito de reto! La retrasó al portero. Bien. Castolo. Ese es mejor, ¿eh? Castolo. ¡Castolo! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Liberman! ¡Tranquilo! Castolo. Castolo ya está frito, ¿eh? Espimas. Espimas. ¡Uh! ¡Han transcurrido casi 75! ¡Uf! ¡Cómo corré ese! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Al toque, papito lindo! ¡Toca y vete! ¡Hordaz! ¡Ah! ¡Uy! ¡Se corre tela, eh! ¡Bien! ¡Ibanos! ¡Vamos a hacer cambios! ¡Uf! ¡Cómo está Lieberman! ¡Ahora, Tercesio! ¡Lougat por Dodó! ¡Y Castolo! ¡Por! ¡Vamos, Castolo! ¡Castolo! ¡Llévatelo! ¡Ah! ¡Esa es mucha tela, Castolo ya! ¡Está, Castolo está! ¡Castolo lo recuperó! ¡Vítecela ahí! ¡Qué mala suerte, chato! ¡No va a hacer nada en los cambios! ¡Ah! ¡Empate, chavales! ¡Empate, chavales! ¡En la Copa, la primera ronda! ¡Vamos, chavales! ¡Partido de Liga bajo la lluvia! ¡Cómo se ve el P6, sí! ¡Cómo se ve el P6 para todos los años que han pasado! ¡Qué barbaridad! ¡Qué recuerdos! ¡Cómo suena la lluvia! ¡El ruido, eh! ¡Cómo suena la lluvia! ¡Está cayendo la del Tigre! ¡Ya no se hacen juegos de fútbol como esto, eh! ¡Minanda! Venimos de empate en la ida de la Copa Con ese gol in extremis de Castolo, eh Castolo viene al banquillo, descansando porque acabó el partido con molestias ¡Ojo! Al Lorient Lorient del 2006, eh ¡Ay, no! Ojo al córner ¡No! ¡Al! La defensa, ahí no se puede Ahí no se puede hacer esos fallos, tío Ya ha acampado Ya ha acampado pero el suelo está todavía húmedo, eh Vámonos Continúan con el balón ¡Oh! ¡Burchett! Se lo quitó con mucha decisión Está buscando a alguien que le apoye ¡Qué era hora! ¡Lo intenta la cabeza! El Lieberman Viendo dos ¡Vámonos! Vuelve Williams El holandés ¡Vamos, Williams! ¡Williams! ¡Ah! Bien, Baleni ¡Chimeles! ¡Ah! ¡Vamos, Chimeles! ¡Hulá! El portero sale a Duarte ¡Vamos, Minanda! ¡Vamos, Minanda! ¡La recupera, Mini! ¡Ah! Es de que por arriba No vamos a comernos Un pelo ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Viva! Encontra a alguien Que remate ¡Ah! ¡Dime la parte, Chimeles! Ese gol No lo comimos por detrás, ¿eh? ¡Vamos, segunda parte! ¡No! Los entrenadores Habrán tenido tiempo De charlar con sus jugadores En el descanso ¡Vamos a ver cómo reaccionan! Ambos entrenadores Empiezan la segunda parte Con los mismos jugadores Que la primera No No le he hecho nada, tío Así hay que defender Castolo, vámonos ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del veterano, Willens! ¡Qué golazo! Mira El cambio de ritmo ¡Pack! ¡Pack! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, chavales! ¡Mire ya! De Willens Uno a uno, señores Debutando Willens Y mar... Marcando Vamos Vamos ¡Villens! ¡No, Willens! Ya venía cansado ¡Villens! ¡Villen! 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 Cortaron el pase Al final Pitó, no debía estar muy seguro al principio Pero luego lo ha pensado mejor Han transcurrido casi 75 minutos de partido Raskin Para bien el balón Se lo quitó con habilidad y abortó el peligro Por la derecha Yú Yú No Bien No Por las cuadras que buscan a la cuadra Uy, ese estuvo muy cerca Bueno, estamos siempre en lo mismo, Juan Carlos El tiro debe ir a puerta Y especialmente desde ahí Buena Buena Chimeles Vamos Tranquilo Tranquilo Empate El campo del Niza Que me la es Anfield Brutal Brutal Venimos del 1-1 El 1-1 Así que Vamos a ver Qué ocurre En el partido del día de hoy Vamos chavales Hay que ganar sí o sí Para llevarnos Seguir la siguiente torta Va a ser difícil Pero no Imposible Hay que pensar bien Y no tener muchos fallos Lo importante es no tener Tantos fallos en defensa La tuvo ahí Vámonos Cuidado Con cuidado Cambiamos de banda Bien Bien chavales Jugando al fútbol Como toda la vida El Pro Evolution Vámonos Uuuuh Uy Que te la hace Que te hace la 3-14 Llega Es una buena ocasión Para marcar el primer Contra el encuentro ¡Ah! Chimeles La tuvo Chimeles Vámonos La falta La falta tío La falta tío Bien Balmón Cuidado con Balmón Fuera Fuera Bien, bien Vamos equipo Tío No hay Esa entrada no fue falta Según el árbitro Fue la huevo Vale, gachón Fue, levantó la bandera Se adelantó al último defensa y al asistente lo ha visto muy bien Los defensas lo han hecho muy bien hasta ahora Bakari con E Continúan con el balón Mucha igualdad en el primer tiempo y parece que todo va a seguir igual al menos hasta el descanso Fue Buena ocasión para el centro ¿Qué se le ocurrirá ahora? Vamos Vamos, Chimeles ¿Gusta alguien que le ayude? Todavía hay con buenas posibilidades Ah, no voy a sacarme Terminó el primer tiempo y los jugadores se dirigen a los vestuarios Seguro que los entrenadores tendrán muchas cosas que Empieza la segunda parte Veremos cómo reaccionan los jugadores a la charla con su entrenador en el descanso No hay indicios todavía de que vaya a haber cambio Me equivoqué Llevo la pelota por el lado izquierdo No detuvo la defensa Avanzando más Ah, partieron la defensa en dos Lo paró bien ahí Saque de banda en una zona muy comprometida Vamos 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 a las C-Shimeles Esta va a C-Shimeles Uy, que nos va a coger Bien, Shimeles Bien, menos que perderla Córner 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 Vamos, Minanda Oh, la contra La contra de los negritos Estoy viendo Uy, uy, que la tiene ahí Lo han tenido ahí para ganar Ya equipo Muy bien Solo quedan 15 minutos de partido Vamos Joder Castolo está muerto, eh Castolo está muerto Vamos, Maco El lateral derecho Tiene que estar muy alerta Y disparo de arriba No, no 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 Me la juego, eh Me la juego Y saco a Minanda A Castolo Y a Shimele A los mejores Me la juego, eh Para sacar Sabia Fresca A ver si nos la cagamos Vamos Vamos Vamos, Daz Luchamos Peleamos Ah Vale, porque el gol vale doble Porque en el partido De ida Eliminado, tío Y nada amigos Espero que haya gustado el vídeo El día de hoy Así que amigos Eliminados de la copa Y vamos A la próxima ventana de fichaje Vamos a ver si fichamos algo Ya será en el próximo capítulo A ver si podemos Intentar fichar algún jugador Japonés Entre ellos Nakamura Creo que Los más seguros que nos vengan Porque estamos en segunda división Pero bueno También tenemos que Empezar a vender Para Aligerar La masa salarial Bueno amigos Espero que os haya gustado el vídeo El día de hoy Suscríbete al canal Reventa el like Esa pena de la eliminación Por no tener en cuenta El factor doble En los tantos Ya que hoy La vida real no existe Bueno amigos Nos vemos Chao Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.